Es la hora de ver y oír las estrellas de la tremenda corte. Don Leopoldo Fernández, tres patines. Aníbal Demar, el tremendo juez. Norma Zúñiga, Luz María, la nanina. Produtor Ejecutivo, Jesús Alvariño. Dirección, Percio Peña. Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas, secretario. Muy buenas, señor juez. ¿Cómo amaneció usted hoy, señor juez? Hoy amanecí bien, no me duele nada. ¿Estará usted enfermo? ¿Cómo enfermo? Si le digo que hoy no me siento nada. Y dígame usted, ¿qué siente? Yo siento tener que venir a trabajar. Póngase 50 pesos de multa. ¿Y me puede ir a mi casa? Póngase 50 pesos más, secretario. Está bien. Señor juez, cuando usted se enoja, se ve con más personalidad, con más elegancia. Quítese los 100 pesos de multa. Dígame, ¿qué caso tenemos para hoy? Se trata de una acusación de incumplimiento de trabajo, señor juez. Que pasen los complicados en ese trabajecidio. Enseguida, señor juez. Luzmaría Nananina. Así como todos los días. Aceptar usted, señor juez. Gracias. Siga llamando, secretario. Rudecindo Caldeiro y Escobiña, alias El Curro. ¡Eh, siente! Y ahora mi cuerpo, gitano y torero, mira. ¡Eh, je, 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 je! ¡Oy, je, joe! ¡Oy, joe! ¡Eh, joe! ¡Oy, joe! ¡Oy, joe, joe! ¡Oy, joe, joe! Y usted dice, ¡ole, joe! ¡Oy, joe! ¿Y el o qué quiere decir? Eso es el rojío de la multitud. ¡Rujío! Que cada vez que doy un muletazo, le digo, ¡ole, joe! ¡Oy, joe, joe! ¡Secretario! ¡Secretario! ¡Oy! ¡Ponga 100 pesos de moto arrudeciendo! ¡Ruja! ¡Siga rugiendo! ¡Este es para que arruja mejor! ¡Pongame 100 pesos más! ¡Siga rugiendo! ¡Hágame por favor, párese allí! ¡Párese rápido! ¡Rápido, rápido! ¡A 90 por ahora! ¡Ay, que no voy a traer el juego hoy por la mañana! ¡Rosé Candelario, tres patines! ¡A la reja! ¡Deme, deme aquí! ¿Cómo? ¡Que ya ha llegado yo! ¡Digo yo que ha llegado! ¡Que he llegado! ¡Sí, yo te digo que no tuve en clase! ¡No te dice que ha llegado! ¡He llegado! ¡Sí, he llegado yo! ¡Para ver el sistema que estoy en la sección! ¡Deme aquí está bien dicho! ¡Tíramele un vistazo al camión que lo dejé parado allá con este camión descargado! ¡Tíramele un vistazo! ¡Le voy a dar tu menudo! ¡Hágame el favor! ¡Tengo tu feria! ¡Tengo feria para ti! ¡Cuídame de tu camión! ¿Quién es usted para darle órdenes al policía? ¡Es que deje el camión allá afuera parqueado! ¡Es que nosotros! ¿Pero quién es usted para darle orden al policía de que le cuide el camión? ¡Amigo de él, chico! ¡Amigo de él! ¡Entrañable, chico! ¡Usted no es amigo aquí de nadie! ¡Oye! ¡Silenso! ¡Oye eso! ¡Oiga! ¡Párese aquí! ¡Usted es amigo de lo ajeno solamente! ¿Cómo de lo ajeno? ¡De lo ajeno! ¡Usted viene aquí siempre por algo! ¡Soy amigo de... 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 ¡No, señor! ¡Y de... 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 ¡Hágame el favor, párese! ¡Y de secretario, chico! ¡Y de secretario! ¡Y mío! ¡Se quemó la mano con un fósforo ahí! ¡¿Cómo se quemó la mano con un fósforo ahí?! ¡Sendiendo un cigarro, señor! ¡No, no, no, no! ¡Sí, hombre! ¡Dígame, secretario! ¿Quién acusa a quién a qué? Yo, señor juez. Yo acuso a Rudecindo y a Tres Patines de no haber cumplido con un trabajo que yo le encomendé. ¿Rudecindo qué dice a usted de esto? Yo que soy más inocente que una paloma blanca. ¿Y usted, Tres Patines? ¿Qué yo? ¿Usted qué... qué tiene usted que decir a la acusación presentada por nada, nena? Pero si... si tú la conoces ya, chico. Ya tú la conoces ya, mamá de la cuenta, chico, hombre. ¿La conozco? ¡Claro! ¿A ella? Sí. Conozco a Rudecindo. Y lo conozco a usted. Está bien. Pues entonces ya que nos conocemos todos, chico. ¿Por qué en vez de llevar este juicio riguroso que tú llevas, no nos vamos a tal café de la esquina, nos sentamos ahí, nos tomamos endostados, ¿cómo se llama? ¿Rudecindo? ¿La toma tú? Sí. Los chatos de manzanilla. ¡Pobre! ¿Oíste? Y ahí vayase dilucida todo el problema, chico, y no pasa nada. Soy de la misma opinión, señor juez. Secretario, póngale 150 pesos de multa a Tres Patines. ¿Pero por qué? Yo solo voy a pagar la convidada. No, no, no. Usted solo va a pagar 100 arrodecindo. Pero no es para la convidada, es de multa. ¿Quién es usted para decirme que vamos a café a tomar chatos de manzanilla? Porque dijiste que conocía, que era y conocía... Sí, los conozco porque vienen aquí siempre. Cuando usted no acusa, acusa a ella, y si no acusa a él. Pero siempre el acusado es usted. Yo nunca la he visto usted acusando. ¿Quién? ¿Usted cuándo ha acusado? Porque soy así, con descendiente, con todo el mundo, chico. Con descendiente. Me da pena acusar a nadie, chico. Prosiga usted, Naranilla. Gracias, señor juez. Ya era hora, ¿eh? ¿Cómo que ya era hora? ¿Quiere decir que aquí el juez no puede decir a la hora que le dé la gana de mandar a hablar a un acusado? Lo ve, te lo dije yo bien claro. Te lo dije bien. No se le puede dar un lápiz de confianza. ¿Cómo lápiz? ¿Para qué? Para que escriba. No, chico, que no se le puede dar una molécula de... ¿Cómo se llama? Un ápice. ¿Eh? Ápice. Ápice. Ápice es el buey sagrado. No, señor. El buey sagrado es ápice. ¿Eh? Yo le digo ápice. Ápice, sí. Que no se le puede dar confianza a esta gente, chico. No se le puede dar confianza a cierta gente en la vida. ¡Cállese en la boca! Prosiga usted, Naranilla. Pues resulta que yo me cambié yo vivía en la Colonia del Oro y por razones que yo no le diré busqué un apartamento en el centro de la ciudad en un edificio de 10 pisos encontré, señor juez, el apartamento ideal. Pero mi problema comenzó cuando estos dos sinvergüenzas llegaron a la casa diciendo que ellos eran de la mudada y que me iban a transportar el televisor de un lado a otro. ¿Usted comprende, señor juez? Y entonces yo les dije ustedes no son mudanzarios y ellos me dijeron sí, nosotros somos de la mudanza a Brasil que esto y que lo otro que más allá y que por aquí y que por allá y con él todavía no se han visto. Y entonces... ¿Bueno? Sí, mire, con la compañía de mudanzas Brasil. Ajá. Mire, señor, le habla Luz María Nananina. Sí, para lo del cambio de Colonia del Sol a la calle estrella entre Luna y Saturno. Sí, yo ya me hace como una hora. ¿Qué? Ay, ya me enviaron a los hombres de la mudanza que ya deben estar por llegar. Ok, muchas gracias, señor. Hasta luego. Bueno. Ya voy. Luz María Nananina. ¡Bien! 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 ¿Pero qué hacen ustedes por aquí? ¡Bien! ¡Bien! Pues, imagínate que nos mandaron a nosotros de la compañía de mudanza Brasil para que vinieramos a hacer un trabajo allí. No me diría que ustedes son los que trabajan en la compañía de mudanza Brasil. Sí, así es, Nananina, así es. Nosotros nos dedicamos a eso ahora tres patines y yo a la mudanza. Sí, claro. Vaya, te vamos a ser francos. Nosotros somos los dueños de la mudanza. ¡Bien! Para que sepa que estamos prosperando. Y lo que queremos es que tú quedes altamente agradecida y satisfecha del trabajo y del servicio que te vamos a realizar en la vida. Está bien. Está bien. Espero que sí, tres patines. Sí. Por tratarse de rudecindo que es una persona que me merece toda mi confianza, espero que sí. Sí, muchas gracias, Nananina. Ya sabía yo que tú siempre hablarías muy bien de mí. Te lo mereces. Mira, óyeme, únicamente porque se trata de un trabajo que venimos a hacer, no salgo de tu casa ahora, oíste, cierro esa puerta y no te vemos a ver más nunca. ¡A nunca! No te retiro la mitad de la vida. No, no, no. Me ha ofrecido rudecindo el chico. Desde las palabras no son tan maldichas como tan mal tomadas. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a la obra, ¿eh? Vamos a ver. ¿Qué es lo que hay que...? Vete llevando el piano que yo llevo un carrero después. No, no. Llévate tú siquiera los papeles de la música, ¿no? Los papeles de música, vamos a ver. No, si no se trata del piano. ¿No? No, no, se trata de cambiar este televisor a mi nuevo departamento. ¿El televisor? El televisor nada más. ¿Este de aquí? Sí. Ah, bueno. Deja ver, rudecindo. Deja ver, rudecindo. Espera, vamos a ver. Ah. ¿Qué pasó? Óyeme... Espérate, espérate. No te ya amarramos ni nada. Espérate. Ese televisor está totalmente pagado. No deben nada de él. Parece mentira que tú me hagas esa pregunta. Sí. Yo no debo ni un centavo de ese televisor, chico. ¿Seguro? 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 Júramelo. ¿Te lo juro por ti, chico? Que me muera yo. Que te muera tú. Aguanta, que me vas a matar por gusto. ¿Qué pasa? ¿Te digo que está pagado hasta el último centavo? No, déjalo, nana, nina. Él tiene su razón algunas veces, ¿verdad? Ajá. Tres Patines lo dice para evitar que nos pase lo que nos pasó el otro día, hombre. Sí. Que nos acusaron de robo. ¿De robo? No te acuerdas. Así que ya les pasó un caso, ¿no? Sí, hombre. Ya nos pasó algo. Tres metros, es que te siente de lo que no es. Sí, hombre. Oye, pues resulta ser... Sí. Perdóname, mi vida. Te lo perdono. Pues resulta ser que el otro día nos contrataron a nosotros dos para mudar una casa. Y cuando teníamos ya cargado el camión lleno con todos los muebles. ¿Quién llegó, Rodesino? Uy, llegó la policía. La policía. Sí, hombre, sí. Y nos pescaron y nos llevaron para allá, para la policía por andar haciendo una mudanza y mudando casa de gente que no se quería mudar. Sí, hombre, sí. Parece que los dueños de la casa, tú sabes, estaban de vacaciones en Acapulco. Sí. Y alguien con malevo la intención, gente de vaya malhechor que lo hay por ahí. ¿No? Oye, nos contrató a nosotros dos como si fueran los dueños de la casa y llegaron. ¿Qué? Abran esa casa, sáquenmelo a mover y era para robárselo. ¿Qué te parece? Por eso yo te pregunté si ese televisor estaba totalmente pagado. Claro que sí, chico. ¿Tú tienes la... la última letra, ¿la tienes? La tengo. ¿Cuál es la última letra? ¿La última letra del televisor que la pagué este mes? La Z o la X. ¿Qué? Tiene que ver la letra. La última letra, siempre. La letra es la cuenta. ¿Y la fractura la tienes? Yo no me he fracturado nada. ¿La fractura de la compra cuando lo hiciste, chico? Factura. Factura es cuando tú te partes una patria. ¿No? Esa es fractura. La tienes firmada. Firmada. ¿Por Valentín? Por Valentín. No hay problema. ¿Le puedes preguntar? Está bien. Está bien. Bueno, ahora una cosa que es muy importante. Muy importante, pero... ¿Cuánto me van a cobrar por llevarme el televisor? Bueno, primero tenemos que saber nosotros a dónde tenemos que llevarla, no a qué dirección. Porque si no... Sí, sí, porque tú sabes una cosa que de la distancia que haya de este edificio a el otro edificio donde nosotros tengamos que ir depende del precio que se vaya. ¿Tú sabes? Bueno, mi nueva casa ahora es en la colonia del Sol. ¿Del Sol? Sí, sí. La calle estrella entre Luna y Saturno. Luna y Saturno. Luna y Saturno. Ah. Tenemos que buscar un cohete, Rudy. ¿Por qué? Para llevar eso, para la Luna. No, no. En el camión no se puede. No, hombre. La calle se llama así, Luna y Saturno. Ah, es la calle. Claro, Tres Patines. Esa es la nueve colonia que está en Oriente. Sí, la nueve. No, no. La nueve, hombre. La nueve, sí, yo sé, porque está la una, la dos, la nueve. No. Sí, sí, la calle nueve, sí. Sí, sí, pero además de ser en la nueve, es una colonia nueva. Nueva, sí, hombre. Claro. La única colonia nueva que yo conozco, ¿sabes cuál es? La colonia lavanda inglesa, que después que tú te das una ducha bien, agarra y la sacude, óleme, óleme para que duele. Oye, de verdad que huele bien. Y eso, lo tengo ligado con el sudor de la brega, de la lucha, de la vida. ¿Comprende? Esto, tú vas a vivir ahí en el edificio. Sí, el edificio se llama Las Tres Marías. Las Tres Marías. Las Tres Marías es unos mantecaos de helado. No, 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 no. Unas pelotas de helado. El edificio se llama así, Las Tres Marías. Las Tres Marías. Es en el décimo piso. Décimo piso. Uy, uy, uy. ¿Hay elevador? No. ¿Y para qué tú te vas a mudar para eso? Bueno, a ver, se adelgaza un poco con el ejercicio. Sí, pero nosotros no queremos adelgazar nada. ¿Una sola vez, chico? ¿Eh? Una sola vez. Dame María, sí. Bueno, y... Mira, por tratarse de que hay que subir diez pisos y sin elevador, que hay que jugar escalera para arriba. Sí. ¿Oíste? Te vamos a cobrar, Rude. A ver. Hay que tratarla con cariño. Con cariño. Esta es como si fuera hermana tuya. Muy bien. Dale un abrazo. Dale un abrazo. Y ahora dile, ahora dile tú. Abraza, abraza. Abraza. Ahí da. ¿Oíste? ¿Eh? Qué buena, gente. ¿Eh? Porque esta es como si fuera, óyeme. La madre de nosotros. Dale un abrazo a tu mamá, ¿eh? ¿Eh? Un abrazo. ¿Oíste? Y como si fuera, hija mía. Un abrazo. Sí, así se puede trabajar para allá. Oye, oye, yo que ya no la he visto está bien. Sí, no está bien, ¿eh? Espérate, dame un abrazo. ¿No está bueno ya, chico? Que me hagas abracito, me hagas abracito. ¿Cuánto me van a cobrar? Vamos a cobrar, fíjate, fíjate, a ver, cien pesos. No. No, no, eso es demasiado barato, ya. No, no, viejo yo, no, caballero, que desde la boca es rude. Pues, familia nosotros. No, 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 eso está muy caro. ¿No? No, no, es muy caro. ¿Ustedes no me lo podían dejar a la mitad? ¿Cómo? Que si me lo pueden dejar a la mitad. Santa palabra. ¿Ah, sí? ¿Tú lo quieres así? Sí, claro. ¿Te has hecho eso? ¿Te has hecho eso? Lo que diga, lo que diga Tres Patines. Pero te vas a acordar de nosotros para mientras viva. Claro, un favor como ese. Porque ya tú sabes. Rude, vamos. a cargar. Ya tuve el televisor que yo voy a llevar la teta que yo voy a llevar la teta. Sí. Bueno, por ahí, por ahí. Ahí está. ¡Ay, ya! 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 Tres Patines para acá. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Usted tiene que matar, ¿Qué pasa? ¡Pase para acá! ¿Qué pasa? ¿Qué hace usted aquí? Muy bien lo es, porque la última vez que caía ahí eso estaba muy antihigiénico, chico. Estaba antihigiénico. Y ahora mismo hay cuatro ratones jugando el dominó ahí, ¿eh? ¿Dónde vi? Y hay uno que está haciendo trampa porque el otro no está velando. A ver, ¿hace falta que usted vaya para que juegue con ellos? Dígame una cosa, pero que usted se cree ¿Eh? ¿Usted quiere que le pongamos claro, eso no hay donde acostarse ni nada de eso? ¿Por qué usted no la trae? ¿La cama de mayo? Sí. ¿Y cuando cumpla me la pude? No, cuando cumpla la deja ahí, ¿sí usted? ¿Para qué? ¿Para que se acueste otro? Pero si es que usted sale y al mismo día vuelve a entrar otro. Eso sí, verdad, eso sí. Bueno, párese aquí. Usted combina en el precio con rudecindo y tres patines, ¿no es así? Sí, señor juez, pero ellos no cumplieron con el compromiso. Señor juez, me hicieron perder el televisor. ¿Cómo que no cumplieron con el compromiso? No, señor juez, porque el televisor lo dejaron en el quinto piso. De manera que el televisor a usted le lo dejaron en el quinto piso. Sí, señor juez. Sí, en el quinto piso. En el quinto piso. Bueno, pero espérese, espérese un momento. Déjeme hablarle y preguntarle una cosa a tres patines. Usted antes estuvo en el negocio este de muebles y eso y de camiones. Sí, vaya, tuve la cuestión de mudanza y muebles de eso. Muebles. Y usted iba al campo y traía viandas y eso y plata. de eso iba, yo me gustó de negocio. ¿Tenía un solo camión o tenía dos o tres camiones? Un solo camión, sí. Pero, ¿cómo decía? Sociedad de... Sí, no, antes cuando arrancó porque este negocio yo lo tengo hecho currudecindo. Sí, no, pero el de antes no estaba... No, es mamita, era un negocio de... Ah, era un negocio de su mamita. Sí, mamita. Y le iba bien en el asunto. Bueno, sí, se defendía bastante bien. Se defendía bastante. ¿Usted no tuvo un asunto de un escaparate de una casa o un escaparate? No, no, mamita. No sé, la sociedad esa del camión. Sí, un escaparate. ¿Qué pasó con el escaparate? El un escaparate que se robaron. usted y yo sí. No, no, pero no debe ser el de mamita porque el de mamita era uno verde, grande. Sí, de tres cuerpos. De tres cuerpos. ¿Tensera? Sí, ¿Tensera? Sí. ¿No me digas? Sí, Ven y dile a mamita que huya, que huya. Mamita que huya, entonces, secretario, vaya buscándome el acta ese del escaparate, ese juicio lo vamos a celebrar luego. Usted y yo y su mamita. Sí, queda más remedio. Nananina, así que le dejaron a usted el televisor en el quinto piso. Sí, señor juez. Y resulta que como yo traté de llevarlo hasta el décimo piso, que es donde está mi apartamento, señor juez, al tratar de subirlo se me resbaló y se me dañó todo el televisor. Patine, ¿eh? Usted me hace el favor, usted me puede explicar qué pasó con ese teléfono. ¿Yo qué le voy a explicar si yo no estaba allí cuando se cayó el ventilador ese? ¿Qué ventilador? No sé lo que dice ella. El televisor. ¿Tú lo viste? No, señor. Se levantó y yo no estaba allí. Usted no estaba allí, pues. Hombre. Pero venga acá, usted no dejó eso en el quinto piso. En el quinto piso. Yo no he hecho nada más que cumplir a pie de la data lo que había convenido con ella, chico. Que rudecito estaba allí. Yo, 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 yo soy testigo. Delante mía estaba yo. Usted, usted también era uno de los que hicieron el negocio con ella. Sí, señor. Entonces, ¿ustedes convinieron en dejarlo en el quinto piso? Sí, señor juez. Sí, señor. ¿Es verdad eso? Sí. No, señor juez. Sí, señor juez. Sí, señor juez. Sí, señor juez. Voy a volver a dar, ¿eh? ¿Cómo que...? ¿Eh? ¿Qué es eso? No. No me diga usted dándole a las mujeres. No, no, no. Te voy a volver a dar la explicación. Ah, ah, porque, óigame. La compuse en el aire. Yo le acepto a usted que usted haga así y robe. Yo le acepto a usted que usted haga cualquier cosa, pero que le dé a una mujer. No, en la vida. ¡Nunca! ¿Qué va? Entonces usted, más nunca sale de ahí de... No, no, no. Oye, no es nada más que el amargo, oíste, pero ahí queda, tú sabes. Para su gestión es que cuesta la vida. Bueno, entonces ustedes dejaron el televisor en el quinto piso. En el quinto piso, chicos. No, que yo no le dije que lo quería en el quinto piso. No. No, que lo quería en el décimo piso cómo era natural que era donde yo iba a vivir. ¿Es verdad eso? ¡Cesívica! ¡Hipócrates! ¡Hipócrates! ¡Pero bueno, para mí no es lo que me está diciendo! ¡Eres el Perse! Ahora estoy hablando yo con él. ¡Hombre! Diríjase a mí, no a ella. Sí, no, pero... Dígame, ¿cómo fue eso? Que ella le dijo que... Ella dijo... Sí, ¿cómo fue el clipe? Cuando ella habló con nosotros que estaba rudeciendo allí que se firmaron los documentos rudecitos. Sí, señor. ¿Qué documentos? Los del viaje. Sí, hombre, sí. No me diga que usted les firma. Nosotros llenamos una planilla de todo lo que se lleva por si acaso porque después te viene la reclamación, ¿tú sabes? Sí, sí. Le aseguran lo que usted le lleva. Sí, sí. Nosotros ya cuando nos llevamos una cosa es asegurado. ¿Te da cuenta? Entonces, cuando nos sentamos a hacer eso, ¿qué fue lo que usted me dijo a mí? ¿Cuánto vale el viaje? Sí, señor. ¿Qué le dijimos rudeciendo y yo? Que valía 100 pesos. Que valía 100 pesos. Y después de eso, ¿qué fue lo que usted dijo? Yo le dije que por qué no me lo... Si me lo podían dejar a la mitad. ¿La mitad? Sí, sí, sí. ¿Y eso fue lo que hicimos? ¿Cómo que fue lo que hicimos? ¡No grite! ¿Qué fue lo que hizo? Dejalo en... ¿Cómo en la mitad? Venga, usted que es inteligente, vaya. Sí, sí. Yo sé que usted es un hombre inteligente y que una frase suya, oígame, es la ley. Sí, usted lo sabe. Usted lo sabe más que nadie. Y eso dijo que nosotros lo dejáramos a la mitad. A la mitad. ¿Eh? Sí. ¿Oíste? Sí. Agarra un ápice ahí. ¿Un qué? Un ápice. Lápiz. ¿Eh? Un lápiz. Ah, sí. Pero no hace... El lápiz es una cosa y el lápiz es otra cosa. Bueno, explícame tú ahora que eres inteligente. ¿Qué cosa? Ven acá. La mitad de 10. Sí. ¿Cuántos son? La mitad de 10 son 5. Si el edificio tiene 10 pisos, sí. Y ella nos suplica a nosotros que se lo dejemos a la mitad. Al quinto. Y lo dejamos en el quinto piso. Está bien dejado. Está bien dejado. Bien dejado. No, señor Huerto. Yo estoy cobrando para los pisos. Ahí lo tiene. No. Es que sabe. ¡Espérese! Que ahora me doy cuenta. Sí. Ella no le dijo a usted que lo dejara en el quinto piso. Ella lo que le pidió a usted es que le rebajara la mitad. La mitad de 10. La mitad del dinero que te lo siempre. No, señor. Allí no se dijo ni dinero ni nada de eso. Porque usted no le interesa. Porque si usted le hubiera interesado usted hubiera dicho 10 pisos. No, señor. Que a mí me... Se ríe. No. No, no. No, ahora el que va a explicar esto soy yo. Toma voto, secretario, que voy a editar sentencia. Venga la sentencia. Aunque parezca casual la sala quiere enterarse cómo pudo usted ligarse a un delincuente habitual. Por ser la primera vez queda suelto rudeciendo. Y usted, pepecito lindo, vaya al bote por un mes. Usted mismo, no déjelo hecho. Yo sé, yo sé. Yo sé. Y no se me puede corse una vez, señor. Nada más, gracias. Mira la vida, la vida, ¿eh? ¡Cosa más grande, la vida! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!